Todo Castelar Sur anduvimos por Marina, por San Juan, aparte de Santa Rosa, después nos fuimos a Morón Sur y recorrimos San Francisco, Barrio Ibañez, Los Olivos, Belgrano y terminamos aquí en el centro de Morón, una bicicleta con cientos y cientos de hombres, de mujeres, de compañeros y compañeras que vienen a decirle sí a la transformación de la ciudad, que vienen a decirle sí a la continuidad de este rumbo que vienen a decirle no volver al pasado, no resignarse, no volver a prácticas ya conocidas sino seguir viviendo intensamente el desafío de transformar esta ciudad como alguna vez empezó Martín y me toca a mí hoy darle continuidad. Así que de verdad estamos muy orgullosos de lo hecho y estamos interpelados también por la necesidad del desafío de cara al 23 de octubre conscientes de que llegamos en muy buena forma. Convencidos de que somos la mejor opción. ¿Por qué somos la mejor opción? Porque tenemos experiencia, sabemos gobernar, sabemos que queremos, tenemos equipo sabemos cómo conseguir lo que queremos y tenemos energía, nos sobran las ganas tenemos la misma vocación del primer día que pisamos este municipio para transformar esta ciudad y para vivir mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!